¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChacoLine. Vamos a continuar con South Park y la vereda mágica. Ya sé que era lo que me afectaba mis grabaciones atrás de la pantalla. Era que tengo que usar algo que no se resplandezca atrás mío. Por ende, tiene que ser algo negro como esto. Como YouTube y tu hermana. Así que nada, vamos a ir con esto y ya con esto estaríamos súper bien. ¿Dónde? Ok, ahí. Tengo que entrar ahí. Están peleando por la estupidez, en serio. ¿Cómo en estupidez? Vamos a atacarlo porque de principio estamos atacándolo a él. Sí sé con quién estoy lidiando. Muy poquito, muy poquito. Entonces me defendí del niño. No me pregunten qué mierda fue eso porque la verdad que... Raro. Ok, y estoy con muchas ganas de tirarme un puto pedo. Entonces es inmune a... Ok, es inmune a la repulsión. Así que no le vamos a hacer nada. Pero con los ataques repulsivos, por decirlo de cierta forma. Así que no importa. Vamos a atacarlo así, normal. Vamos. Vamos a atacarlo, ¿no? Entonces... Ayúdenme, Dios mío. Ayúdenme, Dios mío. Ayúdenme, Dios mío. Atacar. Ah, Dios mío, eso fue complicado. Dice que tenemos que cerrar el local de Clyde. Pensamos, va a revivir el gato, ¿verdad? Todo el rato pensamos que realmente... ...y estamos haciendo un video de la Cerna de la Cernura. El que controla la Cerna, controla el universo. Y mi primera actitud es que les denuncie los humanos y los Reyes del Hijo, y los reyes de los dos Reyes de todo su poder. ¿Ah, ah, 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 ah. Está haciendo nada. Cagado dos. ¡Moderosa! Sí. Oh, hola chicos. ¿Podemos hablar con Clyde, por favor? Oh, Clyde está trabajando en el jardim con sus amigos. No entiendo, la verdad, que esto es una maldita género Come and get it, losers You can't do that, Claude You're lost in time and space No, I'm not Yeah, you are, asshole Army of darkness Defend the fortress What the fuck, we're going Demasiado, we're going Craig, Craig, you're on my side You don't have authority anymore, the keeper of the stick said so This can't be happening God damn it, I have fucking authority Sorry, warriors and wizards I'd love to invite you into my fortress of darkness But I'm afraid you're too late Too late? What do you mean we're too late? There you are, butters Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime Oh shit, it's past our bedtime Dude, I'm gonna get it Ha 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 Clyde, it's past your bedtime Todo tiene que dormir No puedo creerlo Entonces Putamente malo Tenemos que todos irnos a dormir Y realmente es una puta Y no puedo creer Sinceramente no lo puedo creer Cuando pensabas que ya ibas a conseguir la varita mágica No la consigues Derrota a Clyde, ve a tu casa Entonces primero vamos a mi casa, supongo Y luego voy a Clyde Pero antes de ir a Clyde Voy a intentar derrotar a este malnacido Que estaba en... Y tengo muchos amigos Tengo 40 amiguitos Uuuuuh Vamos a putamente dormir Y espero que no pase nada extraño Porque la última noche fue... Terrible Por favor, Dios Ten en brinco Venimos a ver Me controló Y me controló Que 5 amiguitos Y me do McLaren Y nos vamos por ahí 신 Y meIDE Y me dele MUU а MPH Esto ya Quedamente 해도 Es Ki En S jeu E Quedamente Que pendeja No puedo creerlo Deryl Ah vas a encontrar el Pero si te mierda Le pegue 5000 200 Y no me No me ha tenido una puta base En serio No se que decir La verdad Achícalo No Otra pelea No puedo creerlo No Pero igual Igual les pegue Y los quemé Y los aturdí así que Y los hice vomitar Y los hice vomitar No se no entiendo Realmente cabrones, me pegaron 400 Son los hijos de su madre Son los hijos de su madre Me puede comerme algo Pequeñito Y salvar un poco de vida Y vamos a atacar Y vamos a atacar a este Pegas como una perra Vamos a ver Que me pegó 300 Es bastante Es que no creo Que me pegaron encima Podría llegar a matarme En serio Poción grande De salud Necesito Oh Entonces Esto es Putamente malo Chicos Pues me maté a uno Pero Si este me hace Mucha vida Mucho daño Entonces no me pudrió Voy a poder ganarlo Lo que parece Ok perfecto Lo quemé Eso es bueno Ok murió Genial Entonces me achicaron Y eso Creo que quiere decir muchas cosas Porque Mmm Si creo que quiere decir muchas cosas La verdad Mmm Esa arma es a dos manos Esa arma es a dos manos Así que Supongo que le puedo sacar Eso Y usar este guante No Y darle alguna cosa Que me aumente el ataque Entonces veamos Con eso Que es lo que pasa Al parecer ahora puedo entrar a los pequeños huequitos Yo he visto varios pequeños huequitos Dentro del juego Ok Me mató No puedo creerlo Pise una trampa de ratón Y me mató Increible Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado con las tampas de ratón Este juego Cada vez me sorprende más En serio O sea En serio Cada vez me sorprende más No sé No sé qué verga va a pasar Pero fíjense ahí Entonces Se murió la rata No puedo creerlo Es increíble Seguir No No ¿Qué? 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 No puedo creerlo Que no lo venga Pero No lo venga ¿Qué? ¿Qué? Tienes que seras Te lo que Entonces están haciendo cositas ahí Y vamos a subir Vamos a subir acá Entonces Tenemos un arma nueva Un escudo Un gorro nuevo que dice Añade 15 de armadura lucida Y gana 3p Y que casco es el que tengo No tengo casco Así que voy a usar este casco Y yo no le he puesto nada a ningún gorro Así que algo tendré que ponerle Añade 30 de armadura reduciéndole Y yo cuál tenía Y al momento de defensa Esgimar un arma de dos manos Hay que darme con eso Esto hay que esperar Porque si no me van a matar esos Y tengo una mejora Que no le he puesto Hace mucho rato Yo no tengo más Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Déjenme like Comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio De la vereda mágica Aquí en South Park Y...